hola amigos pues vamos a descubrir lo que nos ha llegado en esta caja juntos aquí vemos dos líneas una de las mejores líneas del mercado amplitud de extrude en línea 3 unos los corta hilos de zinc el antiguo en el nuevo, porque el nuevo está gotado este aparatito también para poner los bajos a la línea otro va a ser por aquí para taparnos el cuello y la cara del sol, para protegernos más gorritas, negra verdecita, esta de trino, muy chula esta, más negra un línea de zinc este color, también es muy chulo este color, también es muy chulo este color, también es muy chulo este color, aquí por ahí ya veis van a ganar pleno, para no mojarnos un vestido frontal bueno, que gracias, porque si no, se va a hablar mucho del vídeo ya veis que es muy chulo para mí me gusta por lo menos unas botas listas y aquí están las nuevas tributarias que nos fijé ayer que nos llegamos a nadie vamos a ganarles, que yo no las conozco no por si me gustan muy bien la verdad que es muy chulo un nuevo sistema de agarre patentado por SINCE bueno ya, examinaremos un poquito mejor más botas chiquitón estas con fieltro las botas pues es un poquito lo que nos ha llegado vale? venga amigos, chao